como algo bonito, como algo significativo y no de una manera ya obsesiva que te pueda llevar a un trastorno. Babicón, suministro de concreto hidráulico y mezcla asfáltica en caliente. Kilómetro 17 y medio, Apopanejapa, Sector El Mango 1, San Salvador, El Salvador. Teléfono 2283-0809 y kilómetro 25 y medio, Carretera Panamericana, Cantón El Limón, San Pedro, Perulapán, Cuscatlán, El Salvador. El avance de Telenoticias Megavisión es presentado gracias a Babicón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este avance de noticias. Nos encontramos sobre la carretera Acomalapa, sentido hacia el aeropuerto internacional, específicamente a la altura del paso a desnivel.